Hola mis chicas locas de los perfumes, mis reinas perfumadas, hoy vamos a presentar un top de los perfumes de Avon, que desde luego son buenas apuestas, buenos aromas, los cuales merece la pena por lo menos descubrirlos, luego ya que nos guste más uno, otro o que nos llegue a gustar o no, es cosa de gusto personal, pero de este modo descubrimos, sabemos que están ahí y si los vemos a buen precio, sabemos que puede ser interesante probarlo por esa composición especial, ya lo sabéis muy bien que cuando reseño o os cuento sobre los perfumes de Avon, algunos son buenos, otros así así y otros pues no merecen la pena, pero a lo largo yo creo que ha sido todo un año, porque aquí tengo un perfume de verano que me gustó de la temporada del año pasado, que lo fui reservando, lo he ido reservando hasta que he tenido cinco perfumes que merecen la pena, o sea que imaginaros que de todo un año que merezcan de verdad la pena, he sacado bien poquitos, es verdad, pero oye, estos seguro que te interesa por lo menos descubrirlo y luego en los distintos países me vais diciendo si alguno de estos ha llegado por allá o no, porque ya sabemos que en distintos puntos son diferentes, empezamos pero ya, año 2022, sí, en este año nos han presentado un incandescente, el cual me ha resultado muy interesante por un uso distinto de los aromas que nos presentan, a veces esos pokurris de aromas que dices, bueno, esto no merece mucho la pena, pero en este caso el incandescente Soleil, aquí está, pues me ha resultado interesante por ese riesgo que tiene a la hora de jugar con una nota muy interesante que es el osmanto, diría que aquí en los manto, la flor del olivo, es una de las partes más interesantes de este perfume, que lo combina con notas sencillas como son los cítricos y un fondo de maderas, pero es súper rico, súper interesante esta nota de osmanto, que muchas veces la podemos encontrar en alta perfumería, este uso de este tipo de aromas y sin duda aquí lo han utilizado muy bien haciendo de este perfume, que no sea uno más de frutitas dulces, sino que está jugando con algo distinto y eso es lo que me gusta además de estos aromas que os traigo estamos jugando con notas distintas y especiales, prueba de ello es el atracción de Siree para mujer del año 2021, en 2021 nos lo presentaron y no veas, tenemos un perfume que juega con cereza, una cereza que es potente, es intenso, este perfume es intenso, los atracción me gustan, sí que resultan muy interesantes, olfativamente tienen una sensualidad rica y especial y como te decía este a base de cereza, de una cereza que tiene madura potente, porque va combinada con bálsamo de tolú, ámbar, toquecitos florales, pero luego también azafrán, le meten aquí esta especie, es súper rico, súper interesante para quienes os gusten, desde luego una nota de cereza que dices, wow, este perfume está sin duda atracción de Siree, muy muy bien trabajado, bien, cuál es el siguiente, mira, aquí tengo uno que es floral, mira, este es de la colección Elixir Love, vale, esta coleccióncita de aquí, que sacaron distintos colores, distintos aromas, y este es Amor Rice of, lo he dicho mal, aquí lo tienes, mira, ahí lo puedes leer, de jazmín y tuberosa, de acuerdo, de Amor Rice of Jasmine and tuberose, o toma ya, ahí, mirad, cuando lo probaba, me decía, bueno, es que es un aroma muy conocido, no, jazmín y flor de nardo, vale, los nardos, la tuberosa, y que es bastante conocido en, no muchos, muchísimos perfumes, pero luego ves como las marcas, las marcas, wow, huele genial, qué rico huele, si os gusta la flor del nardo, hay tantísimas marcas actuales, que sacan perfumes con flor de nardo, con la tuberosa, que claro, lo están poniendo ahora mismo, muy como de moda, vale, y salen caros, y sin embargo luego, claro, yo digo, yo tengo montones de perfumes con tuberosa, y quizá ahí digo, bueno, pues uno más para mí, pero luego lo probándolo, me echaba mis sprays, tiene su potencia, es su potencia de aroma, muy rico, por supuesto, esto es un perfume súper floral, y lo pruebas y dices, pero es que realmente, qué rico, qué bien trabajado, huele mucho y muy, muy bien a la flor del nardo, es un floral muy rico, seguro que si decimos nardo, pues te puedes imaginar la cantidad de perfumes desde Gucci Bloom, los últimos Maywey, y así montones más que han trabajado esta flor, y sin embargo, en Abond tienes este perfume, vale, con mucho nardo, toquecitos de jazmín, toquecitos frescos, tal, no hace falta mucha descripción, porque huele a flor del nardo, con toquecitos de jazmín, y sabiendo que hay tantísimos perfumes, sí, muy, muy famosos, con ese tipo de aromas, ya sabéis que aquí lo tenéis, si se lo encontráis bien, de precio, merece la pena, siguiente, el de la línea de Amari, y Mari, bueno, por cierto, en este no he traído ninguno de los últimos Far Away, pero que conste que muchos de ellos me están sorprendiendo, las ediciones de estos últimos años, los Far Away, me están resultando cada vez más interesantes, y poquito a poco iré haciéndoos especiales y comparaciones de ellos, merecen la pena que conste, y Mari, bueno, de los y Mari, sólo he conocido dos, y este y Mari, la versión Eau de Toilette, y el y Mari Rouge, creo que el y Mari Rouge, os lo puse en una edición anterior de estos tops de Abond, y por supuesto, en este pongo el y Mari Eau de Toilette, el normal o el primero que salió, de acuerdo, que viene en el año 2015, creo que esta colección, por supuesto, tengo muchísimas ganas de seguir probando más, pero por lo menos por ahora, por aquí en España, el y Mari Sedaction, y todos los demás, no han llegado, tengo muchísimas ganas de probarlos, porque el y Mari Rouge me encantó, buenísimo, y este y Mari Eau de Toilette, me parece fantástico, ya me llamó la atención, que cuando empezaba a ver reseñas, opiniones de este perfume, mucha gente lo comparaba con Coco Chanel, entonces dices, oye, bueno tiene que ser, de notas nos dicen, rosaldeidos, limón, iris, jazmín, vainilla, muchas cosas, si es verdad que tiene como un ligero toquecito clásico, pero cuando lo hueles, dices, qué bueno, sí señor, es un perfume profundo, diríamos con esa elegancia, probablemente los más fieles a Chanel, dirían, oye, no me vas a comparar un Avon con Chanel, esto es como todo, seguramente, no seguramente, no sabemos que Chanel tiene esa calidad extra, tanto en los aromas, en el perfume, en absolutamente todo, y eso no lo podemos negar, pero que tiene ese algo, dices, oye, pues sí, y si al fin y al cabo tenemos nuestras personitas, que no se pueden gastar el dinero que vale un Coco Chanel, o un perfume de Chanel, por qué no, porque este os lo puedo asegurar, huele muy rico, tiene mucha calidad, y al final termina siendo un perfume, que cuando lo pruebas, te invita, sin duda, a seguir descubriendo otros perfumes de esta línea de Avon, precisamente, porque dices, qué rico huele, huele a perfume bueno, y entonces, te anima a un poquito más, y el quinto perfume, el quinto perfume, como te decía, es un aroma, un perfume, una fragancia, que luego me liais con lo de aroma y fragancia, es un perfume, que, que lo descubrí en el año pasado, el año pasado, porque este es de 2021, fue de las ediciones de verano, y hicieron tres perfumitos, los cuales, pues sí, eran muy veraniegos, y sin embargo, éste me llamó mogollón la atención, con las notas que tenían, mira, ahora que lo he sacado, me lo voy a quedar para afuera, fuera de las cajas y de los armarios, para usarlo este verano, veréis, ojalá, y si no os llegó el año pasado a vuestros países, os llegue este, y si lo probáis, contadme, huele, es que, que, es que huele riquísimo, mira, tiene una nota, que si ya me conocéis, sabéis que no me gusta nada, sal, nota de sal, pero yo la la nota de sal, me la paso por eso, total, que este perfume tiene vallas de acai, sal y trozos de madera a la deriva, dice, pues vale, tiene, yo creo que sobre todo aquí lo importante es ese toque de vallas de acai, pero este perfume huele a fruta tropical, tiene como un aroma amar, amar, pero, pero no un mar, como digo yo, como esas algas raras, sino que huele a playa, a la vez que huele a frutita, huele a sol, huele a verano, este perfume, uy, os he dicho, como se llama, a que no, te estás acordando de mí, diciéndome, Isaac, no has dicho el nombre, ahí te lo digo, este es el Summer White Maldivas, Summer White Maldivas, así, para que veáis cómo es la botellita, porque eso sí que lo mantienen en distintos países, huele riquísimo, huele a verano, huele genial y esta línea de verano, además salió por lo menos aquí en España, bien de precio, a ver si ésta empieza también a llegar a distintos países, que como edición de verano, de esas que nos gustan, está genial y sobre todo también me gusta, porque lo que son las vallas de acai, huelen tremendamente rico, muy frutales, lógicamente, porque son unas vallitas que nos dejan con un toquecito frutal muy particular, pero tampoco son especialmente utilizadas en el mundo de la perfumería, por lo cual nos crea una sensación rica, nueva y muy especial, así que bueno amigas, 5 opciones para aquellas personas que tengáis al mano alguna distribuidora de abón, que conozcáis a alguien que os puede acercar o dar a descubrir estos perfumes, que por supuesto estos por favor anotaroslos y si es posible probadlos y luego me contáis que os parecen, porque desde luego hacemos una criba grandísima a lo largo de meses y meses de novedades de perfumes de abón y al final vamos encontrando aromas que resultan muy ricos e interesantes, como los que os he presentado hoy, así que amores, si lo habéis probado, contadme cuál de ellos os gusta, qué os ha parecido, oye que si alguno no os gusta absolutamente nada, es cosa de gusto personal y por supuesto aquí los gustos los respetamos al 100%, amores un beso enorme, nos vemos en el próximo perfume, adiós.